Lo siento muchísimo para los aficionados blaugranas, pero no encontramos otra. No había otra bestia peor que la defensa del Barcelona, que hizo un papelón. No solo porque, obviamente, deja ir aquella gran ventaja de la ida, pero la forma en cómo se los chamaqueó el Liverpool. Así que, lo siento, ya piqué que se retire. Nunca pensé decir esta oración. Que se vaya otro. Nunca pensé decir esta oración y escúchenla. El Barcelona la cruzazuleó. Y el Barcelona la cruzazuleó.